Tengo pelas gritando tu nombre Cuando las miro se rompen No pretendas que algo así me asombre Te sorprendí convertido en roble No te ofrezcas a pensar por mí Hace rato que ya me cagé Llenarme y vi que lo merecí Que a mí nunca me era suficiente Sentí mi piel cuando estaba en llamas Quise estar bien y pulí las alas Cambié los pies, voy volando a saba Sabría leer si te lo plantearas Cargo papeles truchos Los ángeles me harán y no los escucho Podría preguntarte mucho Que todas las sirenas mueran en la arena Porque ya sé lo que pensás Ya sé lo que pensás de mí Mientras vos mirás mis venas Ameos te indican que no es por ahí Capaz también las cartas que tiré en la mesa Ordenan todo lo que vi No sé si pueda verte en otro lado Que no sea mi izquierda Tengo miedo del barranco Si rivalo en nuestras manos Parecíamos de otro lado Desperte y éramos humanos Sofro de un mistro más raro Y no vas a ser yo un tema si no eso es el malo Huyo de tus perros y tus soldados No apago la luz hasta que entra un rayo Allá me saca de la arena ya es tarde Está lleno de miel a todos mis manantiales Vuelvo a las profundidades Quedan más heredas en el estanque Quieres algo más amable de lo que tenés Revisa por donde te mueves Podés olvidarte Si tanto te abrumas el desastre Y por esta vez no había nada Rara otra vez perder mi manada Hoy con mis huesos juegan la tabla Pude leer que no te importaba Suerte que nacen flores Cada primavera me siento más pobre Quería pronunciar tu nombre Brindar por tu salida junto con la mía ¿Por qué? Ya sé lo que pensás Ya sé lo que pensás de mí Vos podrías ser más fuerte Yo podría ser más simple No sé muy bien ¿Qué haremos si se extingue el agua? ¿Qué registe para mí? No sé si pueda verme tan apagada Tan seca No sé si pueda ver No sé si pueda ver ¡OU КОНЕЦ! ¡Si! ¡Me pedi! ¡Joj! ¡Bien! ¡Super traigo! ¡Joj! ¡Je na Croco! Jam Kings Alves Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.